El tema de PAMI, nosotros no tenemos problema en vacunar a las personas que tienen cobertura de PAMI. Desde ya que el paciente de PAMI que está postrado, nosotros tenemos la obligación de cubrirlo, ¿no es cierto? En el caso de los sectores cubiertos lo hace el agente sanitario. En los sectores que están descubiertos genera una dificultad, porque el paciente está postrado a su vez y no va el agente sanitario al domicilio. Pero quiero aclarar que como las dosis que van llegando, van llegando por tandas, ¿no? No llegan las 8.000 dosis que necesitamos para toda la temporada de una sola vez, sino que van mandando de a 1.000, de a 1.500, porque así se empieza a distribuir en todo el país, en todos los departamentos o todas las áreas operativas de la provincia. Entonces se va distribuyendo, a medida que van llegando se van distribuyendo. Entonces nosotros vamos atendiendo la prioridad más importante. La prioridad más importante es el trabajador de salud, por el hecho de que es el que mayor exposición tiene, digamos, por el contacto con los pacientes enfermos, pero por otro lado, para tratar de limitar la cadena de contagios, porque si el personal de salud se enferma, al atender a una persona sana, tiene mayor posibilidad de contagiarlo. Quiero aclarar eso, no siempre es por enfermedad, digamos, por otro problema que se vacuna al personal de salud, sino fundamentalmente por el contacto con pacientes. Segundo, a las embarazadas. Esas son las dos prioridades más importantes que es lo que se empezó a hacer con las primeras dosis de vacunas. Y ahora se empiezan a incorporar las otras poblaciones. Los mayores de 65 años de PAMI, que tengan PAMI, nosotros vamos a esperar a que PAMI disponga de las dosis. Si nosotros tenemos disponibilidad de dosis y todavía no llega, nosotros vamos a empezar a incluir la población de mayores de 65. O sea, de PAMI en realidad, no de mayores de 65. También quería aclarar eso porque por ahí es una demanda importante también.